... Tras un parón de un año, el Espeto Festival regresará a Torremolinos el 13 de mayo... ...dando cabida a estilos como el mestizaje, el hip-hop, el flamenco y sus derivados... ...y otros sonidos nacionales e internacionales. Será a partir de las 6 de la tarde en el campo de fútbol El Pozuelo... ...y el cartel de esta segunda edición está conformado por Miguel Campello... ...de Tusters, El Canca, Hablando en Plata... ...Ayaxiproc, Malacayauz, La Maruja y otras hierbas y La Pompa Honda, entre otros. Este año el festival contará con un marcado carácter gastronómico... ...protagonizando el acto inicial una espetada gratuita que tendrá continuidad... ...con la oferta de sabores de la cocina internacional... ...que aportarán los food trucks hasta la finalización del evento. También durante la celebración del mismo, los asistentes podrán disfrutar de un street market... ...con una amplia oferta de artículos de segunda mano y otras rarezas o peculiaridades. El evento está organizado por el Ayuntamiento de Torremolinos... ...junto con las promotoras Fox, Sonocom, Música es Amor y Nivel Operativo... ...y las entradas se pueden conseguir en la página web www.canalticket.es... ...y los establecimientos Surftown en Arroyo de la Miel... ...Loco Locals y Ender en Torremolinos... ...y Connecting People South Urban o Disaster en Málaga. ...y no llora mi pez, porque no le falta el agua... ...desde que tú no estás, nada es lágrima salada. ...no llora mi pez, porque no le falta el agua... ...desde que tú no estás, nada es lágrima salada. ...no llora mi pez, porque no llora... ...Dots dehanded constellation.